Compadre Pedro Juan Compadre Pedro Juan No pierda el tiempo Compadre Pedro Juan Saque su dama Se acabará el merengue Y si no anda con cuidado Se quedará como perrico Rimpiao Baile Compadre Juan Baile De aquí pa' allá Baile De paliza Baile Medio de lao Baile Compadre Juan Baile De aquí pa' allá Baile De paliza Baile De medio lao Baile De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá Gracias por ver el video.